Es algo que me falta hacer. Tengo un amigo que tiene una compañía de doblaje y de pronto le daba pena invitarme porque me decía, es que son cosas muy pequeñitas, pero a mí me encantan. A mí los doblajes que ha hecho Omar Chaparro, me encantan. No se diga el de Derbez, del Burro, o sea, es una maravilla, fue una creación. Yo he visto el doblaje del Español de España, uno de Estados Unidos en español también. No, 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 está genial. Derbez, no me acuerdo qué otros doblajes ha hecho así, interesantes. Creo que también Víctor Trujillo ha hecho dos o tres cosas, unos no muy logrados, pero por ejemplo los de Los Increíbles está maravilloso, ¿no? Los Increíbles. También el de Monster Sync también hizo Azuli, padrísimo. Yo creo que está padre, que es muy bueno. A mí me encantaría. Ay, señores, doblaje, llámenme, de veras, sí tengo ganas de hacerlo. Y creo que, de hecho he visto películas donde veo a los personajes y digo, híjole, ese me hubiera quedado a todo dar por la personalidad y cosas así. Pero pues yo supongo que hay que conocer gente que se dedique a ese medio o tener cierto grado de fama o no sé. O sea, hay que aprovechar el medio, ¿eh? Hay que aprovechar. Pero ¿a quién te gustaría en algún momento hacer el personaje, no sé, el hombre araña, un Shrek? Una onda así tipo, ¿sabes cuál me hubiera gustado? La princesa y el sapo. Me hubiera gustado hacer al villano. Me hubiera encantado hacer, porque además como canto no tengo ningún problema de eso. Ahí me hubiera gustado mucho. Me hubiera gustado hacer, ¿qué te digo? De estos como de los ratoncitos estos de los hamsters. Ah, los hamsters. O los de los perros y los gatos y eso. O sea, hay muchas cositas. Además como caracterizo voces. Equipo G. Equipo G, Fuerza G. Esos. Como caracterizo voces creo que también me podría adaptar a algunos personajes. No creo que tuviera problema. Oye, pues yo creo que este es el momento para invitarle y bueno, que a todas las productoras que seguramente nos van a estar viendo, escuchando y observando a través de Play, Game Magazine y Music Night Internacional. Pues bueno, la invitación. Aquí está Carlos Eduardo Rico, un comediante de experiencia que no hace chistes, nos hace reír. Y vaya. Y nos hace reír. Sí, y es agradable. Oye, ¿qué piensas? Y retomando un poco tu presentación aquí en el Teatro de la Comedia de Búlvaro Tocantón, ¿qué piensas que este teatro esté cada ocho días con caras conocidas, comediantes, con grandes del escenario? Aquí está una muestra. La verdad es que me encanta. Estuvo aquí Mar Escalante, me decían, y que le fue súper bien. Este, el teatro está haciendo un esfuerzo. Yo tengo un programa de radio también desde cinco años. ¿En dónde? En Aves Cerrado, en todos los sábados, los sábados novela, los sábados que eran, ¿quién nos quiere a ellos? Caramba, no me diga. Un programa que cuando empecé me dijeron que no iba a funcionar, porque la única regla que existe en ese programa es prohibido hablar mal de persona alguna. Entonces es un programa para tirar buena onda y surgió cuando estaba de moda el chisme y todo. Y mira, ya cumplimos cinco años, otros han desaparecido incluso, duraron un año, seis meses. Nosotros ya cumplimos cinco años y en ese programa promocionamos este teatro, porque además tú vienes de martes a domingo y el día que vengas vas a encontrar una obra padrísima con actores que le echan todos los kilos. Este, aquí está Ortiz de Pinedo Jr., Oscar Ortiz de Pinedo, está Daniela Duján, este, han estado. Mauricio Castillo. Este, Mauricio Castillo, estuvo Rock Pantomime, que estuvo, que espectáculo tan bonito de Pantomima, estuvo, no sé, están los huevos cartoon, los chavos que hicieron los huevos cartoon. Sí. Tienen un espectáculo los viernes padrísimo, o sea, la verdad que está muy, muy importante. Para que los peluches mojados, la tecnología. Me está hablando Emilio Azcárraga, creo. Bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla? Ay, Carmelina, ¿te pasó alguien porque estoy en una entrevista preciosa? Ah, ¿para enlazarlo? Ah. Estoy en el teatro ahorita. Está exclusiva, aquí en el Insignal Internacional, estamos en la entrevista, ¿se dan cuenta? Ah, gracias. Es una llamada, el señor Emilio Azcárraga, llamándole en este momento a Carlos Eduardo Rico y eso, de verdad, híjole, qué barro, qué talento y el señor aquí en el teatro. No, espérate, espérate, la regaste. Es Emilio Bedoya, que es uno que vende panes en la esquina de mi casa. Es una panadería, él, un gallego. Oye, ¿y qué pan te gusta? El pan de muerto. ¿Las novias? Ay, las novias, me gustan los mamones también, que son... ¿Los bigotes? Así le doy los bigotes también, me gustan los churros, me gustan... ¿Las encueradas? Los calzones también me gustan, que me gustan más, luego cuando llevo calzones, mejor que me quiten los calzones y me den dos mamones, que son más sabrosos. Oye, ¿qué me dices de las pellizcadas? Pues, fíjate que... Si te ha tocado, ¿qué digositas? De hecho, ellos me gustan mucho cuando me las hace mi vieja, pero luego me las quiere dar de huevo y se me da como... Ay, ay, ay. Y ahí siento gacho. Oye, Carlos, pues, externar la invitación a todo el público de Play Game Magazine y Music Night Internacional, pues, para que te acompañen en este espectáculo y este fin de semana. Así que hazle por dios toda la invitación. Ah, pues, a todos los amigos de Play Game... Ah, no, Play Game. Es que si oye Play Game, se hace como que... ¡Uh, sí! O sea... La verdad, fui con una chica fuera onda y casi así, pero no. Sí, fuera chica fuera onda. No, para los Play Game, o sea, GAME, Play Game Magazine. Un saludo de Carlos Eduardo Rico, quien los quiere a ellos, vengan al teatro, consuman tunas y no pares. Oye, y ya bueno, para terminar, ¿qué le falta? ¿Qué sigue? ¿Próximos eventos? Pues, estamos... precisamente tomamos los jueves en el teatro porque fin de semana, gracias a Dios, tenemos presentaciones por el interior de la República. Este, ya nos hicieron la propuesta porque, como también escribo, tengo una comedia que se llama, este, Todos Juntos y en la Sala, una comedia de enredos. Ya nos hicieron la propuesta de ponerla los sábados, pero va a ser de falta de tiempo. Entonces, quizá la monte y con algún compañero para que sea, para que pueda haber suplencias. Estoy viendo si a quién no traigo el actor de comedia para que haya el personaje. Entonces, es a partir de... ¿A qué horas? ¿A quién? ¿Dónde? Que tú... Sí, todos los jueves, a partir de las nueve de la noche, a las ocho y media pueden llegar. Hay un cafecito acá afuera, pinza, cosa que por cierto, de que mi desayuno hace muy frío. Entonces, este... Los huevitos. Sí, lamento que no haya sido. Y, este... entonces, ahí en el... Oh, venganse, de las ocho y media, Wilberto Cantón, está chido. Los jueves. Bueno, pues Carlos Eduardo Rico para Music Night Internacional, el Playgun Magazine. Pues algo más que quieras comentar. De verdad... Ya no se hizo rey temas. No, ya sé que no me ha visto en tanga, está peor la onda. Ustedes venganse, nos vamos a divertir de a Wilson. Pues bueno, un saludo para Music Night Internacional. Music Night Internacional.